Hola niños del Eseo Colombo Andino y los que me están viendo. Mi nombre es Isabel Camila Cardona Rincón, del grado tercero A. El libro que yo escogí en esta oportunidad se llama Querido Hijo, Estás Despedido, del autor Jordi Sierra y Favra. El libro se trata de un niño llamado Miguel que se portaba muy mal y era desorganado. Un día la mamá lo echó de la casa y de ahí empiezan los problemas entre la mamá y Miguel. Al final de la historia Miguel logra regresar a la casa pero con una gran lección. El motivo por el cual leí este libro fue porque me pareció interesante y divertido. La enseñanza que me dejó fue que uno siempre tiene que portar bien o si no algún día le podría pasar lo mismo que le pasó a Miguel. Yo recomiendo este libro porque me gustó la enseñanza que nos dejó. Gracias por escucharme. Bye, bye.